Con asombro y hasta descontento, quienes leyeron un falso comunicado adjudicado a su autoría a la empresa electrificadora de Santander pensaron lo peor, pero por fortuna y a tiempo hubo la claridad al respecto por parte de la entidad a la que se involucraba. El propio gerente de la ESA, Mauricio Montoya Bosti, recordó los compromisos de la empresa en esta emergencia que afronta la nación. En atención a la contingencia que estamos viviendo actualmente por el coronavirus, la compañía ha tomado varias decisiones buscando favorecer a todos nuestros usuarios, especialmente los residenciales. Lo primero contarles que desde la semana pasada iniciamos la reconexión de un poco más de 14.000 familias santandereanas que tenían el servicio suspendido por falta de pago. Tomamos también la decisión de no realizar nuevas suspensiones del servicio a las familias, es decir, a los usuarios residenciales. Tomamos medidas importantes frente a los medidores prepagos. Los clientes que tienen este sistema prepago van a poder realizar avances desde sus teléfonos sin tener que salir de sus hogares. No vamos a estar abonando a las deudas que tenían con la compañía. Tomamos la decisión de lanzar unas líneas de financiación flexible para todos nuestros usuarios. El Ejecutivo invitó a tener comunicación virtual con la compañía. Y estamos pendientes de las medidas que anunció el Gobierno Nacional para los estratos 1 y 2 de la posibilidad de diferir el pago que se genere de la factura durante la contingencia en los próximos 36 meses sin ningún tipo de cobro de intereses. Una invitación especial a todos nuestros usuarios para que utilicen los canales virtuales de atención, la página web, la línea 018000971903, la línea 115 para reporte de daños, nuestras redes sociales también. A raíz de la alarma suscitada por la falsa publicación, hubo el llamado de distintos sectores de la sociedad a que desconocidos no sigan generando pánico en la comunidad.